Hoy os presentamos este Loidana 2010 y nos hacía mucha ilusión presentároslo porque es un vino muy muy interesante desde varios puntos de vista. Por un lado porque es un vino que expresa perfectamente cómo son los vinos del Priorat, teniendo en cuenta el terreno, mucha pizarra, diferentes tipos de pizarras, altitud bastante elevada, 700 metros de altitud en viña. Eso nos aporta frescura, nos aporta mucha profundidad aromática, pero al mismo tiempo es un vino fácil para iniciarse a los vinos del Priorat, rompe mitos. Es esta parte más láctica, más afrutadita, es un vino con variedades autóctonas, con garnacha cariñena. Lleva una pincelada de cavernet, de sirá, pero básicamente es un 90% garnacha cariñena de viñas relativamente viejas y muy interesante, con notas muy limpias de frutos rojos, de fruta negra, de fruta silvestre. Y lo que os hemos traído un poquito aquí, aunque no lo podéis oler, pero hierba luisa, romero, tomillo, son las notas un poco de monte, de tierra, de bosque limpio que nos transmite este vino, teniendo en cuenta también que es ecológico, biodinámico y que eso se refleja perfectamente en el vino. Es un vino muy fácil de maridar, con todo tipo de comidas. Arroces, risotos, carnes, carnes rojas. Según como hasta podemos llevarlo con pescados, pescados azules, pescados más grasos, un marmitaco, un atún guisado, incluso salmón, salmón a la brasa. Espero que lo probéis, que os guste muchísimo y hasta la próxima.